Hola que tal, soy Bivader de Jugando en Linux.com Y nada, me voy a echar una partida rápida a Desperados 3 Aprovechando que este fin de semana está de oferta en Steam, ¿vale? Está gratis para probarlo Pues nada, voy a probarlo y enseñaroslo Está hecho por Mimimi Games, ¿vale? Que si no sabéis es el mítico estudio que hizo Shadowtax Y esto empieza penuinamente del oeste Sí, sí, esto empieza fuerte Bueno, deciros que voy a... El juego lo he empezado Y para no hacer spoiler, ¿vale? Para no reventar un poquito la historia Voy a empezar la partida por donde iba Un poblado, ¿vale? Un poco por enseñaros cómo funciona la mecánica del juego Para que veáis las similitudes que son muchas Shadowtax Y bueno, por si... Yo lo he puesto en deseado, desde luego Porque me ha gustado mucho Bueno, aquí tengo dos personajes, ¿vale? El principal Aquí el tal Héctor Cada uno con sus habilidades ¿Vale? Una cosa que me gusta es esta rotación de cámara Está muy bien Venga, vamos a poner aquí Este tiene para poner trampa Y puede... Servar para que venga Hombre Venga, venga Ven Ah, no Me hecha con la leche Bueno Algo que tiene este juego Y así Os lo voy a enseñar al principio Hay que hacer guardados rápidos todo el rato, ¿vale? Esto Vamos a poner mejor esta trampa A ver si esta vez pica, ¿no? Pica, maldito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es mi amigo? Vamos, amigo Pues creo que voy a tener que pasar Al plan B Vaya Vaya Parece que un trabajo para Bianca Que no había puesto bien la trampa A ver, aquí me dice Que los que sacan los enemigos más peligrosos Pues nada Que hay que darle Hay que darle un buen viaje Guardamos, ¿vale? Como os he dicho Aquí siempre hay que ir guardando Vamos a coger al otro Ok Vamos a ir Vamos a ir Aquí tenemos que ¿Vale? Vale Civil Como... Los civiles supongo que Solo alertan No te matan Pero claro Te hace la puñeta Aunque creo que en esta fase Se ha dicho que podríamos Mientras no nos vean Podríamos pasear por las calles Vale Vamos a seleccionar a los dos Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ir No necesito esconderse ¿Quién es el primer en tu lista? ¿Qué tal? Solo matamos a los en el orden Que me gusta Un gran plan Tienes que hay ahí ¿Has escuchado lo que pasó Con la iglesia? Te encontré ahí Civil, civil Vale Parece que dice Que tenemos que eliminar a uno ¿Quién tenemos? Herbis Wilmarch McBain Y el duque The Duke Aquí ya veo Esto rojo Empieza la alerta ¿No? Vale Yo creo que podemos Entrar por aquí No hay problema Ajá Aquí donde están los rojos Empieza la acción ¿Vale? Vale Esto es original Porque esto no pasaba En Shadow Tactics O sea Siempre estaba en alerta Y En todo el mapa Tenías que Bien Ya veo que aquí Este ya nos puede fastidiar Vale Tenemos esta puerta aquí Aquí no veo alguien Ups, agachado amigo, agachado Ups, venga Ups, bueno Eso no ha sido muy inteligente Vale, parece que donde está la zona es el rojo Empieza la acción, ¿no? Aquí tenemos un poquito Agachado, por favor Bien, ahora el amigo Cooper Cooper tiene sus pistolitas ¿Y este qué? Este es un poncho Parece que los ponchos son más difíciles de eliminar, ¿vale? A ver, eso ¿Cómo eliminamos a este? Vamos a poner aquí a ver quién lo está mirando Guardamos Recordad, guardar siempre Lo mira este Este pistolero Lo mira este Ahí está el Jarvis Que está un poquito lejos, ¿vale? Si lo matamos rápido quizás no... Vale, una manera sería matarlo Y lo metemos aquí en la... ¿Vale? A ver Vale, este se va a hablar por ahí Yo creo que el momento es cuando se dé media vuelta ¿Y este también lo mira? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, este juego hay que tener paciencia, ¿vale? No se puede andar siempre... Uy, este... Este... Este se va a llevar ahí un regalo Vamos allá Mételo ahí, rápido Perfecto Buena ejecución Venga, salta aquí, amigo Cuéntete Vamos a coger a Héctor He visto más... Tengo aquí medida Tiene una opción Para ver las cosas resaltadas, ¿vale? Tiene una opción Para ver las cosas resaltadas, ¿vale? Tiene una opción Tiene una opción Bueno, este podría coger, montar aquí la trampa Y darle un poquito de... ¿No? A ver A ver A ver si viene un poquito más Ay, de pillado Venga Buena ejecución Bien, ¿este quién lo mira? Este va... Oh, guardar, guardar, guardar Perdón Mira Rápido 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 Rápido, rápido Muy bien Nos queda aquí un poncho Que son los clásicos que no se mueven Este tampoco se mueve Bien Yo creo que podemos entrar por aquí Venga Venga Vente por aquí Bueno, ahora Vamos a ver ¿Tenemos alguien más por aquí? No No, no No Eh, 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 ¿dónde va? Aquí Bien Hemos eliminado a estos Y por último Aquí lo está viendo alguien Este amigo no lo ve nadie Venga A la montaña de Eno Bien Vamos a coger a Héctor Que no he hecho aquí una mano Aquí esto dice Mira, esto es otra cosa que No aparecía en Shadow Taxi Y es que dice que de ahí van a salirme Cuatro tipos Aquí el objetivo es Jarvis Acabas con Jarvis Vale, yo creo que podemos Uno viene por un lado Otro viene por otro Ejecutamos a la vez Mira, por ejemplo, este Vamos a hacer así Voy a dejarlo aquí Programado Vale ¡Ah! ¿Qué es hecho? Madre mía Héctor Esto podría montar aquí una trampa Y cuando justo Ejecute Que llegue la trampa Vale, vamos a hacer eso Esto va a montar aquí la trampa No, no es buena idea 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 No, vale No, coge, coge este tío Másate de aquí Rápido Guardamos Tenía que haber guardado antes ¿Dónde está tu amigo, no? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no está aquí antes? Mmm, nadie se rompe con Héctor Ups, se ha puesto nervioso Hey, me recuerda de lo que estamos haciendo esto Bien, vamos a hacerlo rápido Oh, mirad ahí ¿Estás escondiendo de mí? Oye en el... Bueno, ya va Guarda Bueno A ver Uno menos Nos queda Will Merch Will Merch ¿Dónde está Will Merch? Oh, en el salón Bien, supongo que cuando salimos de la zona roja Ya somos como civiles normales, ¿no? Ah, vale Aparece ahí el escudito verde Bien, 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 bien No sé si No, la puerta del frente Vamos a buscar otro sitio Oh, buah, 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 buah Fuera de aquí La zona roja empieza aquí A ver Y aquí también zona roja Vale, este se está moviendo aquí Este mira por acá Este mira por acá Tranquilo, amigo La hemos liado Cargado rápido Vamos a ver Este está mirando Ahora no mira Bien, pues el momento es El momento es cuando se gire Fuera Bueno, vamos a dejarlo por ahora por aquí Venga, Héctor Bien, ya lo hemos quitado Esta de aquí de la entrada Camón, amigo Camón, amigo Vale Parece que tenemos que entrar claramente por aquí Aquí tenemos uno mirando por acá Uno que viene va Otro que... Mira, ya lo dejo Y tenemos Balas aquí, ¿no? Aquí le pueden venir muy bien al Cooper Cooper tiene todas las balas Sin gastar Cooper puede disparar Dos pistolas a la vez, ¿vale? Se puede Usar dos objetivos Ok Vamos a escondernos aquí Vale, creo que podemos Uno, dos Nos cargamos a dos Y una trampa a un tercero Dispara, quiero decir ¿Vale? Vale Podría ser uno, dos A ver, Cooper Ah, mira, no lo he escuchado Cooper A ver si desde aquí le puede dar a los dos Vale Uno Y dos Vale Pero este Este no le ve porque está aquí el carro Este sí puede que lo vea Entonces hay que esperar justo en el momento que este no esté Una opción sería que nos colamos por aquí A ver Este tiene... Ah, mira, aquí nos podríamos meter ¿Cuál es el plan? El plan es que... El plan es que... El plan es que se ha salido regular El plan ha salido regular, amigos Vamos, tenemos aquí este Vale Vale, vamos a hacer otra cosa Voy a distraer al otro Para que no mire y Héctor se cure en la puerta A ver si de alguna manera le puede dejar por aquí una trampa Y lo esconde, ¿vale? Pero sí, voy a empezar a usar la pistola Me puedo tirar aquí una monedita No, también me lo puedo llevar aquí atrás No, no pica Vale, voy a volver a repetir lo mismo Lo dejo aquí programado Otro aquí Y el otro Aquí, ¿vale? Aunque lo que sí lo hace Este viene es aquí Esto va a ser complicado Vale Venga, métete ahí Héctor, rápido, rápido Que no te vean Bien Muy bien Muy bien, Héctor Vale Creo que voy a probar otra cosa Creo que voy a probar otra cosa Puedo lanzar aquí una moneda Entretenéis Dos Y que Héctor vaya por A por este ¿Verdad? Aquí este lo ve a alguien Creo que este Paciencia, amigos Paciencia Hay que tener paciencia Sí ¿Estás disfrutando de ti, Cooper? ¿Quién necesita un corte? No ha salido bien No ha salido bien Amigos No ha salido bien Esto me recuerda Shadow Tasty, ¿verdad? No es un juego fácil A ver, también hay aquí una escalera A ver si podemos subir por aquí No, no, sí No, no A ver Vamos a terminar estos chicos No puedo Bueno, no Vamos a ver Entonces, este parece que mira aquí, ¿no? No es este No es este ¿Quién es el que mira aquí? ¿Puedo eliminar? Ah, bueno A ver Vale Vale, este al volver parece que mira aquí Venga, vamos a probar una cosa Es que voy a volver a distraerlo, ¿vale? Tengo muchas de estas Ok, entonces Mientras Héctor Pero esta vez vamos a hacer un poquito más Vamos a ver aquí Creo que esta vez Voy a ponerle aquí una trampa Venga, tío Venga, tío A ver Otra manera de hacerlo Ah, aquí me puedo esconder también Ajá Deberé venir aquí, aquí Bien Bien Creo que ya sé Cómo lo podría hacer Hey, ¿cómo es? ¿Puedo? Bien ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? A ver, cuando se pone aquí... Vamos rápido. Vale. Vale, de aquí es más fácil andar cuando esté aquí. Me podría eliminar. Vamos a colocar este aquí. Si entretengo a este... O si hacemos lo de antes. Uno aquí. Que este... a ver... Ah. A ver, este mira para acá... Vale, puedo preparar... Wow, 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 wow. ¿Qué has hecho, amigo? Oh, no. Típico error. ¿Te crees que estás usando un personaje y le das al otro? Eso es muy típico en este juego. Venga, creo que ya lo tengo, ¿vale? No hay problema. No hay problema. Se acabó. Esta vez sí lo voy a hacer. Sofe a estar... Donde se pongan a hablar... Lo vamos a meter aquí. Bien. Uno, dos. Esto no lo podemos quitar. Y Héctor... Y Héctor... Guardamos. Vale, esta se ve si voy a guardar aquí. Parece un buen trabajo. Aprovechando de que este está mirando aquí... Ponerlo aquí... Ah, amigo. Este lo ve. Ah, amigo. Este lo ve. Misión fallida. Tío, se me está dando muy mal, eh. Se me está dando muy mal. Shadow Tactics... Y un poquito más... A ver, este es que está mirando aquí, pero... A ver... Pero este no los ve. ¿Por qué se ha dado cuenta? Justamente no los debería de ver. ¿Quién es el siguiente? Si. Pues, pues... Lo he dejado esta... Pero tienes que atacar a este con el cuchillo. Lo elimine primero. No lo ve. Tiene que... Vamos a ir también así poco a poco... Pero supuestamente este no debería de darse cuenta. Time to use Bianca Let's do this Are you done showing off? Someone needs to get things done around here I'm almost ready There Vale, vale, vale Ahora ha ido mucho mejor Ahora ha ido mucho mejor A ver si este pica Sin que detecte los cuerpos Claro Perfecto Héctor, coge a este No Aquí, escondidito Y guárdalo, guárdalo Bueno, por fin Sí que ha costado, eh Y guardamos, guardamos, claro Let's get going Back in business Bien Este, bueno, este podemos venir por detrás Hay nadie por aquí Y este lo está mirando este, ¿no? De ejecución Yeah, I'm ready All right Ejecución Sincronizada Este lo ve este Bien Pues, ante aquí Pues nada Volvemos a sincronizar esto Este va a lanzar el puñal Y Héctor Le va a meter un hechazo Del bueno Cuando yo diga, amigos Una, dos y tres A este Héctor Responde a este Ey, ey ¿Dónde lo metemos? Bueno Ya he eliminado a todos los de... Ah Vamos a guardar esto Guardamos Guardamos Ya sabéis Guardar este juego Fundamental Bueno, me ha dicho Lord Lord, no Lord No sé cómo decirlo Eh Que el juego parece Eh Parece Un poquito más largo Que Shadow Tactics Let's go No, Swift A mí me había dado la sensación Que era más corto Bueno, más corto No sé He visto ahí las misiones Y creía que era un poquito más corto Pero Bueno Es cierto que Shadow Tactics Tiene muchas horas, eh Cada partida se te va Pues ya estáis viendo Estoy empezando una fase Voy yo creo que por la mitad Un poquito menos Bueno Yo creo que voy a entrar en el salón Os enseño el salón Y Bueno El poncho aquí Mirando de frente No sé si quita este de en medio Si me molestará luego Aquí tenemos un pistolero Poncho A ver Y ¿Por dónde tengo que entrar? Uh Madre mía ¿Por dónde puedo? ¿Sólo puedo entrar por esa puerta? Mal asunto, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Whisky Si no En el oeste Vale Pues Concho No problem Venga Venga Guardamos Guardamos A ver Una vez dentro Esto me gusta Esto me gusta Porque los comandos Recuerdo los comandos Que había alguna Escena No sé si era la siguiente En el comando Dos Uh Esto me parece bien aquí Aquí se podía entrar, ¿no? Por la Dentro del edificio Y tenías que ir planeando también Tenías que ir planeando Vale Esto es dificilillo, ¿eh? No sé, tengo que entrar aquí ¿Qué es lo que hace? ¿Puedo coger? ¿Qué lugar? Se va a ser corto Para llegar a Marge Ella está en el alto No, siempre hay un camino Hmm Quizá podemos poner algo En el whisky Ah 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 Vale A ver si Héctor puede hacer A ver si Héctor puede hacer algo con esto Eh, amigo ¿Crees que podemos hacer algo con el whisky? Vamos He he Puedo poner mi whisky en ahí Necesitamos más fuerte, Steph Si queremos matarla A ver si Vale Le hecha algo al whisky Y algo le va Supongo que algo pasará Ahí va la señora por el whisky Este está mirando aquí No hay problema Este pistolero Lo podemos pillar cuando Hay que pillarlo cuando esté aquí Ok Ok Let's go ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Whisky para la señora No hay más Vamos a hacer rápido En mi camino Ah Bújalo Bújalo On my way Bújalo aquí We're not done yet, amigo Let's light this up ¿Silvo? La voy a liar, me parece Uy, está bebiendo ese whisky Está liado Bueno Ha sido un poquito así De esa manera Ajá Vale Vente por aquí La verdad que lo podía haber metido ahí dentro Bien Vente aquí, amigo Uno, dos ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Oh, oh Wilmage El pistolero Y aquí dos Esta mujer no sabe O sea, tenemos que subir por aquí Este está mirando para acá Lo vamos a eliminar Pero este mira para acá Ah, tiene aquí un... Making a move Your whisky, madam All day Well, now Let's see Busy place, this town Uno para el camino Hmm, entiendo He he, I could put my whisky in there We'll need stronger stuff if we want to kill her You got it, amigo Te denemos Vamos a guardarlo Bueno chicos, yo creo que Llevamos 40 minutos, eh 40 minutos A mi se me va una hora en cada fase De este juego De este tipo de juego, vale Voy un poquito lento porque acabo de empezar con este juego Y todavía no les tengo Pillado el truco, vale Eh, bueno aquí podéis ver El mapa, vale, las partidas guardadas Las opciones Eh, me encanta, me encanta Si yo me encantaba Shadow Tactics Estoy esperando el DLC que van a, que van a lanzar Este juego también No lo había probado todavía, vale Lo tenía ahí pendiente de revisar Pero Es un Shadow Tactics Mejorado, vale Porque tiene algunas cosas como la cámara La noto mucho más Muchísimo más pulida Eh, gráficos como siempre muy detallados Yo creo que ahí la La Se han esforzado, vale Por mantener ese plus de ¿No? Y oye Este es un juego Nativo además Y bien Ya estáis viendo Funciona perfectamente Bien soportado en Linux Que os digo Que nada Que si os gusta este tipo de Este estilo de juego Estilo comando Estilo Shadow Tactics Pues hay que comprarlo, vale Y este Va a caer seguro Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Así rápido que Estaba jugando Y le digo Voy a hacer un vídeo para jugando en Linux Se merecen ver Este pedazo de juego Pues nada Jugando en Linux.com Vale Ya sabéis En nuestros canales de Telegram Matriz Youtube Por favor Visitar Ver los vídeos Dadle un me gusta Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Ya sabéis que nos vienen muy muy bien Y nada Oye Un placer Adiós Adiós Adiós